Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Ghost Hunter. A ver, teníamos una llamada perdida por aquí. Este de aquí, correcto. Tranquilo, cariño. Sé que la vida de un poli es dura, pero por favor. Voy. Frank, ¿qué te pasa? Frank, no lo hagas. Por favor, ¿qué estás haciendo? Hola. Qué buen rollo. ¿Me das una flor? Te disparo. Gracias. Bueno, pues vamos a por la flor. Necesito la rosa. Ah, bueno, ¿quién diablos es Frank Aglin? Suena fatal. Ella dejó una rosa. Necesito la rosa. Qué buen rollo. No me acuerdo de nada, ¿eh? También me mola no acordarme. A ver, que esto suena un poco mal. Vale, pues astral. Postal para el alcaide. Lo siento, alcaide, pero no puedo volver allí. No he muerto, quemado, ni me han comido los tiburones. Solo estoy de vacaciones. Vaya crimen. Sinceramente tuyo, Joey. O sea, que se escapó realmente. Él decía que no, pero sí. Rata no es personal. Bueno, pues estoy full. Venga, el lío. Entiendo que por aquí. A ver, que se ve bien poco. Tenemos aquí... A este caballero. Entiendo que le tengo que poseer para abrir alguna puerta. Tiene toda la pinta. Ven conmigo, baby. ¿Sencillito? Luego recordar que está este policía aquí, por si paso. Que no me reviente. Me has abierto esta. Pasillo y pasillo. Aquí no hay nada. Esto está cerrado. Esto se rompe, pero vamos. ¿Puedo poseerle? Está muy lejos, eh. Eh, poseer. Ponía ahí. Vale, le tengo. ¿Verdad? Voy a parar un momento, porque no parece. Me voy a gastar toda la magia. Bueno, todo el poder espectral. Y no me apetece. Ahí tengo. Esto será para cruzar. No tiene mucho sentido. Buen villar. Mucho, mucho enemigo. No hay un botón, algo así raro. O sea, hay cuatro guardias y un revenant. Apuntado queda. No sé si ya está todo abierto, la verdad. Voy a girar por aquí a ver que me encuentro. Vamos a probar. Sí, pero ¿cómo voy ahí abajo? Esto sigue cerrado. Hay que abrir esta. O sea, que todavía quedaban cositas. Vale, vale. Queda la puerta principal. A ver cómo se abre. A ver si pulsando el botón otra vez, el primero se abre. No estoy recargado. Qué bien. ¿Cuál es la primera puerta? Esta no, desde luego. No, ni esa. Voy a intentar darle otro meneo. Pues eh. Es que no parece, ¿no? No, mira que lo intento, pero no. Tampoco parece que pueda entrar. Algo me falta. 100%. Ah, son máquinas expendedoras. Vale, vale. Puerta ahí que nada. Por aquí tengo que venir con Lazarus. Vale, puedo pulsar esto. No. No tiene pinta ni con este, ¿verdad? Bueno, voy a probar el verde. Perdón. No. Hubiese aparecido ya algo. Esta sala hemos dicho que nada. Por mucho que yo posea, no hay botones ni nada. Pues ya solo me queda este pasillo. Y esto está cerrado, tío. No tengo ni papa. O se abre esto. ¿A qué camino? Es que hay que fijarse muy bien. En los caminos de las narices. Pero aquí vuelves a la celda. Vaya paseo más raro. O se rompe esto. Es que ya... Espera que por aquí también hay camino. Otra vez aquí. Está todo conectadísimo. ¿Para qué es lo que no sé? ¿Para qué hay mucho que...? Ah, espérate. ¿Para qué? Y si poseo aquí. ¿Y este caballero abre? No pasa. No pasa. Pues no sé, no se me ocurre nada Voy a dar un paseíto y ahora os lo pongo ¡Ah! ¡Ah! O sea, tienes ataque con una mano Ataque con la otra Y ataque con las dos Vale, pues ya está Vale, pues ya puedo pasar El problema es que me ha dejado un Revenant A boca perro Ostras, y ya dando vueltas con el Poli Maravilloso Voy a bajar por este lado Míralo, ya viene a por mí Pues ya tengo la rosa La daga todavía la tengo Maravilloso Vale, empieza la hora de los policías Aquí hay uno No sé si es necesario ese policía, pero yo lo atrapo Pues yo creo que lo que he hecho es un bug Porque tanto agujero en el techo Entiendo que es para llegar al Al Revenant Y abrir esto que es el final O sea que lo puedes atajar pero bien Con ese fallo Que a través de las barreras Bueno, de los barrotes Puedes pillar al Revenant ¿Cuánta vida tengo? Full Vale, aquí me he dejado un Poli Míralo Y será por aquí, pero Quiero la munición Y queda otro ahí abajo Hola Vale, lo tengo Full vida y full munición Verás que alegría para la escopeta 84 94 Y 104 balas Maravilloso No hay nada aquí, ¿verdad? Buena mesa Es una mesa fantasma Voy a tirar el freebie por si acaso Mesa rara 114 balas Uff Voy a tirar de escopeta un rato Plic Me fío poco de lo que salga por aquí Pinta mal Esto pinta muy mal Punto de control Hola Esto se va a abrir 100% Dos Hay dos Ponía rosa Frank Aglin Asesinó a su mujer Muy bien Bueno, muy mal Quiero decir Frank Aglin Penitenciaría De la cicatriz del diablo Querida hija Es mi primer día en prisión El tiempo se extiende ante mí Como una carretera sin fin Espero que la sentencia sea muerte Y que así acabe toda esta pesadilla Mi niña Quiero que sepas que te quiero No importa lo que tú pienses de mí Yo te quiero Por favor, créeme No espero realmente que creas todo esto Pero yo amaba a tu madre De verdad que la amaba Y no me disgustaba toda esa gente A la que le robé la vida tan cruelmente Mi querida esposa Tu madre Está perdida para siempre Como una flor marchitándose Su belleza se ha ido Deseo pagar por mis crímenes O volver el tiempo atrás Pero eso ya no puede ser No pido tu perdón No te pido que me entiendas Ni siquiera yo puedo perdonarme Solo recuerda la vida Antes de esa noche fatídica Y recuerda Que lo eres todo para mí Avergonzado Tu padre que te quiere Vaya Ponía rosa Qué movida Frank Te pasaste un poco Eso sí Tenía buen piso Bien alto Y un vestidor vacío A ver Frank Foto Foto de Frank Aglin Y su familia Se ha cerrado la puerta Se han cerrado las puertas Figura No ¿Foto? Mi querida hija ¿Estás viva mi niña? ¿Estás viva? Yo moriré pronto Y el mundo será un lugar mejor Pero tengo un nuevo miedo en la cabeza Mis guardas No sé si francos o crueles Dicen que estás muerta Dicen que perdiste la vida Entre las llamas De esa terrible noche Lo dicen bromeando Como para atormentarme Pero no me ofrecen Ninguna prueba Yo espero con toda mi alma Que todo sea mentira Que solo sea un castigo más Te imagino esa noche Y se me rompe el corazón Tú te vuelves Y me miras En medio de mi crueldad Pero por un segundo La locura se calma Me di la vuelta Y te dejo Nunca sabré Que me poseyó Aquella noche Pero me reconforta Saber que no te hice daño Aunque me apena Que haya sufrido De todas maneras Por favor Escríbeme A pesar de tu odio Para decirme que estás bien O para ver si puedo verte Una sola vez más Antes de que me ejecuten Sé que arruiné tu vida Pero solo espero Poder tenerte en mis brazos Y hacerte olvidar Por un momento Que tu padre es un monstruo Uf, cartas duras, ¿eh, Frank? Foto Bueno, ahora la habitación De la niña Uf, aquí ya han pasado Han dibujado el cadáver De la mujer Todo reventadito Buen piso sigues teniendo, Frank Todo hay que decirlo ¿Qué pone? A pegarse a la pared Entiendo No, no hace falta Tranquila ¿Y mi mami? ¿Dónde está mi mami? Estoy muy sola, papi No tengo con quien jugar Tengo que irme Por lo menos no tiene Un oso de peluche Si no Le tocaba matar y le Pero no me he llevado nada Necesito una figura La rosa ¿Y si quitó la rosa? Te dejan volver Ah, pero ahora La habitación está Ostras Ya empezamos con el osito Vale, el cuerpo Ha vuelto en este recuerdo Pero Está abierta esa puerta Con lo cual Pillamos el osito Para la casita De muñecas Oh, qué buen rollo No No le he dado, eh He viajado solo Le tengo que dar El oso a la niña La figura ¿Y para qué le doy un oso? ¿Se va a transformar? Va Muñequita Punto de control ¿Preparado, hijo? En la isla del diablo Nos damos una última, Copilón El cura está ahí fuera Va a entrar conmigo Es a mi hija Quiero ver al caide No a usted No se permiten visitas Nos tienes al cura y a mí Aprovechate ¿Está viva mi hijita? Al menos dígame eso Como si te importase Si no hubieses provocado ese incendio Estaría viva De eso no hay duda, hijo Solo he venido a preguntarte una cosa ¿Sientes remordimiento? Oh, sí Nadie ha sentido un dolor así ¿Remordimientos? ¿Lo llama usted? Oh, sí Pues deja que te pregunte una cosa ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste, Agly? No he pensado en otra cosa Y se lo prometo No sé qué se apoderó de mí No sé Que se apoderó de mí ¿Cómo puede importarle tampoco La vida humana a un policía? No lo entiendo Agly No puedo decir que me des lástima Pero en nombre de tus compañeros del cuerpo Todos los funcionarios El personal de la prisión Los verdaderos patriotas Y todos los americanos Solo puedo decir esto Me das asco Y espero guiarlas en el infierno A ver si lo poseyó el cara cortado El profe ¿Quién lo pregunta? Lazarus Jones Policía de Detroit Y cazafantasmas Eres nuevo por aquí Tienes mucho que aprender Eh, por ahora me va muy bien Hay algo más que superar Tus enemigos luchan contra tu mente Y creo que acabas de perder ¿Estás esperando a que te dé las gracias? ¿Dónde diablos has estado todo este tiempo? Te he dicho que deberíamos irnos Claro que sí Pero puedes entender Oh, sí Quieto ahí, chispita Esto te... Toca a vos Pinta que sí Uh, perdón Me quiere abrazar Profesor No No creo que sea disparando nada más, ¿no? Gracial Bueno, 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 bueno Bueno Vale, ese Hay que ir hiriéndose Está feo pegarse delante de la De la virgen y el niño Voy, voy, voy Me estaba expiando mis pecados A la virgen Por Dios Me han abierto los revenants Míralo Hola Hay otro Ah Hola Madre mía, cuantos hay Listo Sigueme Voy Pity clean Izquierda Izquierda Digo yo, ¿no? Pues no El profe sabe más Sígueme Voy Ah, esto ahora misteriosamente está abierto Vamos Esto estaba cerrado Lo sé yo Sígueme Estoy en ello Bueno, ahora me sigues tú a mí ¡Ah! Buen generador Bueno, por aquí puedo bailar Vamos ¿Qué? Que a mí me están intentando freír ¿Dónde está el profesor? ¿Profe? Me he abandonado Que es un cielo Tiene que haber truco ¿Verdad? O es correr por correr ¿Dónde vas? No funciona Gracias Tiene que romper esto De alguna manera Me está pegando de lo lindo Voy a esconderme detrás de la máquina Me da igual Buah, me ha reventado Estoy muerto Levanta Estoy muerto No funciona ¿Y qué hago? Si el profesor no está Ah, ya ha parado Ostras Se me ha dejado ya muerto Solo digo que el profesor es un mierdas Me ha abandonado Mucho Hay que aguantarle Y ya está No funciona Va a correr en círculo Pero me va a dar Míralo 12 Me mata Se ha perdido muchísima vida 8 7 Es que no hay escondites 6 Aquí 0 Hay que dar vueltas en círculo Entiendo Me han comido el alma Muy majos Bueno, por lo menos así se Cargar Última partida guardada Venga, vamos allá Último punto de control Entiendo No me dejéis donde el teléfono Que... Uf Estaría feo Tengo curiosidad ¿Dónde es esto? Ah, vale Bueno, os llevo hasta la sala esa Pues ya estamos aquí chicos Vamos Deja de decir vamos Eh, me he encerrado Ya sacaré la artillería Pesado Tengo muchísimas balas Eh, hola Ven aquí Ven aquí Ven, 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 ven Entiendo que le estoy quitando vida ¿O no? Bueno, esta parte de jugar al pilla pilla Me la conozco Este caballero puede matar al profesor, eh Me lo ha matado y he tenido que volver a empezar No aquí en esta pelea Claramente Ven No funciona, correr Bueno, si me quita uno de vida Le aguanto Bueno, ahí ha picado más Tres ¿Bajas o qué? Acabará bajando ¿Todavía no? Pero ¿Cómo que no? Ah, mira Ha bajado ya No, picarle Pica ¿Pero recarga? ¿Pelón? A ver Ahí te has comido Pero cuatro balazos Voy yo ahí Pero no corras, tío Bueno, ya he pasado de la segunda ronda, por lo menos Voy a recargar Gracias Algo hay que hacer, tío Me extraña Me extraña que no se le pueda cortar ese ataque Es que sale de aquí Estoy ya muerto Bajo Por fin Ven, anda ¿Dónde estás? Aquí Deja de hacer el indio ¿Dónde vas? Ya, oye Buah, me he reventado yo solo con la granada Maravilloso Chicos, pues no tengo ni idea Pero ni idea Como mucho aguanto a que baje otra vez Como muchísimo Pone que tengo cero balas en vez de infinito Maravilloso Me mata ya Bueno, ahí me he quitado de vida Siete Vale, basta O le mato O me mata Recarga Gracias por disparar A veces dispara y a veces no ¡Eh! Le he rascado vida ¡No, no, 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 no! Por favor, no No sé cortar ese ataque, tío Espera ¿Estos son palancas? No Eso se tiene que poder cortar Ahora cotillo Cinco Nada Nada Que no para El electro Cuatro Tiene que haber truco, tío Vale, bajo Estoy aguantando como un animal ¿Dónde está? Fallece, por favor Con cariño Te lo digo Te voy a pegar con esta ¡Oh! Vida Ya empezamos Que si vinieses aquí Plink Desconectar Lo entendería Estoy aguantando con 10 de vida más Que Full vida Seis Me va a matar Cinco Cuatro Supongo Cuatro Tres O cuatro Tres y medio Tres Dos 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 No, ¿Dónde está? Esta No sé qué hace esta Así ¿Qué haces? ¿Y ese baile? Bueno, mientras te bugues No le veo Algo estoy haciendo mal, tío No habrá que disparar a los tres Allí hay un botón como verde, ¿no? Ahí A ver, quizás me muero Creo que no tiene nada que ver Aquí me da Mira, que me mate Lo prefiero Vaya sin vivir Sígueme Vale, ¿y por qué esto no me aparecía en rojo? Es la pregunta Mira, ha reventado Joder, pues anda que no los he disparado Ala, otro menos Porque era ahí justo Yo estaba disparando Como a la bobina Entendido Vale Ahora ya no te curas, ¿verdad? Le quito vida Porque sale algo Yo no sé Yo no sé si le estoy quitando vida Era súper fácil Un minuto Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Creo que estamos a salvo Creo que estamos a salvo ¿Crees que estamos a salvo? Sí Bueno, todo es relativo Y tú necesitas un descanso, abuelo Tengo que hacerte unas preguntas Aquí soy yo el que pregunta Dime, ¿quién te ha dicho que mi trabajo esté libre? Parecía que había un puesto que querían cubrir De hecho, que yo recuerde Era tu invento digital el que hacía las entrevistas Un fallo de diseño lo arreglaré O puede que tuviese razón Quédate tu trabajo, yo soy Polly Así que trátame como tal y contesta mis preguntas Me he jugado el cuello para encontrarte, profesor También estoy buscando a mi compañera Una agente llamada Anestine ¿La has visto? Ni la he visto ni he oído ese nombre Siguiente pregunta ¿Has estado en esta isla durante los últimos dos años y medio? ¿Sabes por qué es tan importante esta prisión? ¿Alguna vez te has cruzado con una criatura llamada Hawksmore? ¿El gusano? Ah, sí, no te preocupes, la tengo fichada Me estaba buscando a mí Y hubiese preferido que no me encontrase Esa cosa que acabamos de capturar es lo que me trajo aquí Necesitaba cazar y lo hice Por desgracia, el mal de Hawksmore es lo que convirtió a un hombre normal como Frank Hagelin En un asesino de masas y le envió a la silla Al meterle la matriz, ingenuamente me dejé localizar por Hawksmore en el colegio ¿Y la visita que te hizo dio lugar a los asesinatos del colegio de Detroit? Estos últimos dos años no han sido fáciles Hablando de descuidos Te dejaste a una banda de fantasmas atrapados en tu laboratorio Esperando a que los liberase un pobre... ¿Idiota? Sí Y adivina qué, ahora están libres Ya lo he notado Junto con un bombón semitransparente que actualmente anida en mi cabeza El espíritu de mi ayudante, la señorita Heller Si conociese su trabajo, hablarías de su forma astral con mucho más respeto No te preocupes Tu señorita Heller también está en mi lista de personas desaparecidas ¿Qué ha sido eso? Estás un poco nervioso En fin, estás intentando devolverle la vida a Kate Heller, ¿no es así? Estaba Hawksmore tiene su cuerpo físico y ahora quiere el resto ¿Por qué? No tengo ni idea Oye, oye, espera ¿Dices que Hawksmore va a por astral? Mira, no lo sé No me pidas que especule con lo que pasa por esa mente enferma Además, hay que volver al laboratorio si queremos tener alguna oportunidad de pararle ¿Dónde está Hawksmore? ¿Sabes cómo podemos derrotarle? ¿Podemos? ¿Y bien? ¿Sabes, profesor? Me han hablado mucho de ti ¿Te acuerdas del pantano, de la gente de ahí? ¿O del coronel Fortescue? Parecías un héroe de verdad La vida está llena de decepciones Mírame a mí Un científico sustituido por un polinovato y de lo más peligroso Creo que es mejor que me adelante un rato Tú quédate aquí, profesor No tardaré ¿Y por qué va vestido como un SWAT? Pone SW ¿Y por qué hay un desguace al lado de una prisión? No lo entiendo Voy a quitarme ya ese cacharro Chupa mucha energía Eso sí Ha derrotado al boss ese Pero en un minuto clavado No está mal Buen coche Otra vez poltergeist Bueno Vale, le veo Ah, lo ha escugido Hay más Está por aquí Perfecto Una manita Algo hay que hacer con esto Cien por cien No tiene ruedas No tiene ruedas Ah No era para el humo de los poltergeist Vale O sea que no hacía falta tanta... Parafernalia Vale, voy a por el profe Está todo limpio Clic Estrellitas Casi me alegran Mira el suelo Clic CSI Todo limpio Parece ser que no Cómo odio eso, eh Otra vez poltergeist Muy bien, los elimino ¿Y ahora qué? ¿Solamente hay un coche? Bueno Tal vez haya Algún sitio para trepar Que seguro que entre tanto coche Hay algún hueco O astral Tengo que mirar bien Todos los recovecos Míralo Ay Maravilloso mapeado La madre que los parió Ah, en verdad Está muy bien Voy a preparar esto Porque ahí hay algo ¿No lo veis? Entiendo ¿Verdad? ¿Dónde he ido? Quieto Bueno, ya volverás Ahí va El quiebro Perfecto Ha soltado algo Ese chisme Lo necesito seguro Un pistón Vale ¿Y cómo subo? ¿Puedes parar? Se conoce Donde ha caído El puñetero pistón Ah Un pistón No tiene misterio Vale Buena prensa hidráulica Qué bien pinta Esto Aquí una casa En mitad de De escombro De chatarra Punto de control Allí va a sacar El lanzagranadas Te dije que esperases He pensado Que nos iría mejor juntos Ajá Quiero pedirte perdón Por lo que he dicho antes ¿Ya te has compadecido Bastante? Estamos en esto juntos Lazarus Hazme con una tanda ¿Qué? Ah Perdón Paltergeist Espíritus ruidosos Trae Estás un poco nervioso Pruébatelas ahora Guay Con cuatro días de retraso Pero Guay Eso lo activé una vez Y no sé ni cómo Hola ¿Cómo lo activo? No sé activarlo Tío ¿Tutorial? ¿Tutorial? Ah Guay A la X Hombre Esto ya está mejor Sígueme Me lo quería llevar puesto Vamos Voy, voy Vamos Voy Parece tranquilo ¿Vas a decirlo tú o lo digo yo? Demasiado tranquilo ¿Cómo decías, Lazarus? Esto tiene mala pinza No Oye A mí me va a reciclar Pero ¿Alguna idea? No Ni siquiera un nombre Axel ¿Tú o no? ¿Tú o no? No te escucho Cuando estás nervioso ¿No? Yo siento lo contrario ¿Lo habías esperado? Sí Es que me hagas No, no No te preocupes Estoy en racha Usa las gafas Vale Camionosaurio Camionosaurio Usa las gafas Son poltergeist Entonces Gracias Ah, mira Sí, usa las gafas Pero Ahí tiene otro No se le ve bien Ah, mira Ahora ¿Allí? ¿Qué es lo que tiene? Esto no le llega No, el fracotirador Ni de coña Vale Creo que se le ve Sí Quieto Me va a dar Un ostión De narices Nada Tengo que pillar Distancia Vaya Con la recarga Eh, eh, eh Hay un pelín más A la izquierda Perfecto En la cabeza Tiene vida ¿Qué es? ¿Es como un ojo? ¿Qué es? No tengo ni papa No tengo ni papa No tengo ni papa No tengo ni papa ¿Me ayudas, compi? Tiene una a la espalda Vaya Con la recarguita Como la esquiva Lo pillé Ya está 3 poltergeist Madre del amor hermoso Buen chatarrero tienen aquí Al lado de una cárcel Normal, a la silla eléctrica Queman el cuerpo y lo tiran Ceniza entre toda esta chatarra Claro, ponte a buscar Menuda locura ¿Dónde vas mi rey? ¿Qué te pierdo? ¡Sígueme! Estoy en ello Debería haber un pasadizo Que atraviesa estas rocas Por alguna parte Vale, no te separes Creo que ya no habrá más Vuelve caminosaurio Sin chóflas Maravilloso ¿Qué hace? Bueno, no es mala idea A ver si vuelve a pasar Gracias, gracias Ahí está Uno menos A ver la pasadiña Vamos, por favor Se cayó ¿Mis gafas? Reconócero Estás impresionado ¿Podemos irnos ya? Se va por aquí A la puerta que te transporta Si te refieres Al portal de transferencia espectral Sí Vale Todavía tienes muchas cosas Que contarme Igualmente, Lázaro Igualmente Mis gafas ¿Sabes? Cuando lleguemos Va a resultar raro Verte junto al cabezón De tu ordenador Oh, sí Bastante Y hay una bibliotecaría Que te va a despellejar vivo En serio Has maltratado sus libros Ajá Que he sido monitor Que he sido monitor Qué bueno Pues ya creo que no había más mundos Ya estamos en la recta final Profesor ¿Estamos ahora? ¿No? ¿Preparado? ¿Tienes que no deberíamos ir? ¿Has recuperado toda la memoria? Sí, profesor Richwood ¿Quieres recordarle a este poquito listillo Porque nos vamos? Hay mal la invisible redondo Y alguien tiene que rotarla Lo tienes bien adiestrado Pero deja de mirarte al ombligo Estoy preparado ¿No? ¿Con qué estás preparado? Sí Este es el último portátil Ajá ¿Sabes que vamos a encontrar al otro lado? Ya que es nuestra última esperanza Cuento con encontrar a Ketjera ¿Y este? Tiene que estar en alguna parte de la Zanx Te lo olvido Este sitio no es como nosotros No es un lugar donde entraba Cazaba fantasmas Y volvía con unos trofeos Es donde trabajé durante años Y de donde salí con cierta prisa No me avergüenza admitirlo Porque probablemente era la mejor opción Pero para ser sincero Salí oyendo Cuando tenía 17 años Hubo una vecina que me obligó a hacer exactamente lo mismo Nunca volví Pues yo voy a volver ¿Te vienes? Ya que me lo vendes también Confía en mí Yo soy el que se le está jugando No te preocupes, profesor Confío en mí Pues sí que hay otro portal Yo pensaba ya que no Yo pensaba que ya era palos en el instituto Se conoce que no No podías haber trabajado en Hawái Sirviendo cócteles en la playa ¿Qué planeta estamos orbitando exactamente? Estamos en el corazón de Arizona Lazarus Por si te entra la morriña Aunque no creo que reconozcas el lugar Alguien no ha autorizado Tardaría un millón de años En poder toparse con este sitio ¿Trabajas para el gobierno? Para el ejército Para ser exactos Trabajaba en un laboratorio secreto de investigaciones paranormales Seguro que has oído hablar de los experimentos del gobierno Sobre fenómenos paranormales en los 60 y los 70 El proyecto Sandstrick y todo eso En esa época yo todavía estaba jugando a la guerra con mis muñecos, tío Pues no había mucha experiencia en el espionaje clarividente Sandstrick fue sinceramente una pérdida de tiempo Tras diez años encerrados en salas para intentar adivinar el color de los calzoncillos del enemigo Cortaron los fondos y renunciaron al proyecto Pero imagínate tener un espía que puede colarse en cualquier sitio Indetectable, imparable Que puede encontrarlo todo, romperlo todo, hacerlo todo Un espía Fantasma Astral Exactamente ¿Qué crees que daría el gobierno por eso? Después de todo lo que has visto Y apenas puedes creer No, pensaba que me estaba liando a tiros en una peli de monstruos Y resulta que estoy en un filler sobre la teoría de la conspiración Tío, tenía que haberme puesto más serio Primero hay que buscar un terminal de control para ver el terreno Las puertas se sellan automáticamente Para avanzar hay que salir del norte Entendido, profesor Pero lo vamos a dejar ya aquí, además hay fantasmas Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo Y se espera en el próximo The Ghost Hunter Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!